Arrancamos con Córdoba. Primero, inestabilidad en la zona de las sierras. Todo lo que es la zona de Córdoba capital está todavía con posibles tormentas para el día de hoy, pero lo bueno es que van a ser moderadas y no van a ser tormentas fuertes, pero igual se sigue sumando agua. Santa Fe por hoy lleva la mejor parte, sin lluvias para el día de hoy y posibles precipitaciones para el día de mañana, pero también estamos hablando de precipitaciones moderadas y muy puntuales. Con respecto, puntualmente a Córdoba, lo que es la zona de la laguna de Mar Chiquito, también al río Calamuchita, no va a recibir lluvias en el día de hoy. Eso es importante tener en cuenta que es la zona más afectada.